I can't hear the birds sing, just the fucking money Fucking up this old thing, just the fucking money I can't hear the birds sing, just the fucking money See how I'm straight about that heat for real Ah, boy, eliri, vamos a enseñar a estos percos como que lo hacemos El jefe de la revue, pescadizo, tú sabes, mana No te caigas, cabrón, tú lo sabes, sabes lo que hay Dinero y droga, no para las cortas, la puta Placeres y putas, mi equipo ejecuta Dinero y droga, los panos, las cortan las rutas Placeres y putas, mi equipo ejecuta Ellos quieren guerrilla, por guerra le damos Si tú eres ladrón, te mochamos la mano La mejor fusión, boro y dominicano Se agueta de chori, se siente bacano Una vuelta a la silla, trajo un mamagrano Cuando yo amentarlo, yo no salgo en vano Te salgo a buscar, no me importa donde estés Parecemos los monos, no andamos donde estés Haga lo que usted quiera, estoy a lo que diga Una tabla 40, pichando barriga Si no tienes fuerza, va que contrapira No sueldo el gatillo hasta que tú te mueras Se te va a acabar esa moviefición Panería no tiene condición, tú metes en dos vio Lo mío al pulmón, te pedí el ok Si te va a modo avión Dinero y droga, los panos, las cortan las rutas Placeres y putas, mi equipo ejecuta Dinero y droga, los panos, las cortan las rutas Placeres y putas, mi equipo ejecuta Dismo que no naz, cuando te vea te la dejo pegar No es lo mismo tener un problema que lidie tu problema 40 graco te extendo, a open let go Tu puta me llama de noche pa' que se lo meta y le deje la leche adentro Los ranchos, los burros, las trocas y los muertos Los palos son rusos, son de bruto y tu madre se viste de luto La Mercedes cuadrada, negocio redondo Activo en la calle, nunca me escondo La nueve controlo, a tu juego le damos game over Me vieron con los culetes y salieron corriendo Ellos saben que se la prendo Dinero y droga, los panos, las cortan las rutas Placeres y putas, mi equipo ejecuta Dinero y droga, los panos, las cortan las rutas Placeres y putas, mi equipo ejecuta Dinero y droga, los panos, las cortan las rutas Placeres y putas, mi equipo ejecuta Dinero y droga, los panos, las cortan las rutas Placeres y putas, mi equipo ejecuta Dime a los Black U Esto huele a bicho, no respiran bajo el agua Yo no sabes que lo que, oye De Black en la casa, yeah De aquí pa' el mundo entero, you know, right